Y a propósito de eso, Altavoz Radio va a tener una programación especial y para eso le doy la bienvenida a Ivonne Gallardo. Muchísimas gracias por venir. Ella es productora, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, productora de Altavoz Radio y nos va a platicar de toda esta programación especial. Así es, Azul, gracias Armando por el espacio. Y sí, justamente hablando de este tema de ya un alto a la violencia contra las mujeres, sí se han logrado cosas, pero todavía no hemos logrado lo que se espera. Erradicar la violencia contra las mujeres. Y en Altavoz Radio tendremos una programación especial que será todo el día, habrá un maratón y arrancaremos a las 10 de la mañana con mucho más que dos. Es la revista matutina que tenemos de lunes a viernes, pero esta vez con el tema de resistencias y resiliencias. También hablaremos sobre el origen del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Entonces, cómo surge esta fecha, también la diferencia con el 8 de marzo, que son dos fechas muy importantes para las mujeres. Y cabe resaltar que sí, es 25N, 8 de marzo, pero el activismo debería de ser todos los días. O sea, esta es una oportunidad para reforzar el mensaje. Y bueno, en Altavoz Radio también abrimos los micrófonos, el espacio a todas las mujeres que quieran alzar la voz. Que las mujeres tomen el altavoz. Y en ese sentido, el programa de mucho más que dos es de 10 a 12 del día. Al terminar, vamos con Yo sí te creo. En ese sentido de las mujeres que a veces tienen miedo de hablar, de que lo que ellas digan, lo mejor no te van a creer. No, aquí yo sí te creo y en ese sentido vamos a hablar de tipos de violencia a las que somos expuestas, pero también cómo identificarlas, qué hacer en el caso de que tú estés viviendo o estés en un círculo de violencia. Entonces, hablaremos de eso. También de la violencia ejercida hacia las mujeres indígenas, hacia las mujeres de la comunidad LGBT y también la violencia digital, porque actualmente ha tomado fuerza esa violencia. Entonces, ¿cómo identificarla? ¿Cómo saber que estás tú siendo víctima en algún momento porque subes una fotografía, porque está una foto tuya que se está volviendo viral? Entonces, ¿qué tienes que hacer y cómo identificarla? Entonces, esos dos programas los tendremos en la red de altavoz, es decir, en Tapachula, Coatzacoalcos, Colima, Mazatlán y la web. Ahí lo pueden escuchar. Pero también tendremos producciones especiales en cada sede. En Mazatlán se llevará a cabo Amiga, ya me di cuenta. Y también va en ese sentido de la frase que se hizo muy viral, Amiga, date cuenta. Y aquí es Amiga, ya me di cuenta. O sea, sí es cierto, ya abrí los ojos, ya pude salir de este círculo. Y es un conversatorio entre dos colectivas de Sinaloa, Perlas del Pacífico y Amapas del Norte. Y aquí hay un dato muy triste porque ellas exponen que la violencia en Sinaloa está creciendo. Y el ejemplo de ello es que apenas en octubre aumentó el número de feminicidios y se nombró Octubre Negro. Entonces, eso nos da una realidad que dices, no, no podemos dejar pasar el 25N y hay que seguir tomando estos espacios públicos para alzar la voz. Entonces, aquí podremos escuchar a estas dos colectivas. En Colima se llevará a cabo porque la violencia o estos programas no solo son para las mujeres. Cabe resaltar, los hombres deben de contribuir a esta erradicación de la violencia porque tristemente en su mayoría son los hombres los violentadores. Entonces, en Colima se llevará a cabo el programa Hombres en Color Naranja. Igual para repensar estas prácticas, reflexionar en torno a estos ejercicios de poder que muchas veces hacen y que no nos hemos dado cuenta. O que muchos hombres dicen, ok, yo quizás no sabía que esto que estaba haciendo era violencia porque hemos normalizado muchas cosas. Entonces, es importante que también los hombres escuchen esta programación y repiensen esas actividades. Igual en Colima se llevará a cabo unas cápsulas que se desprenden del violentómetro. Esta herramienta que mide la violencia, que va desde los celos, que es algo muy pequeñito a lo mejor, hasta lo más fuerte que pueden ser amenazas de muerte y la muerte, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para que hubiera más contenidos de mujeres en los medios de comunicación? ¿Le apostarías a legislaciones? Y para que no solo tengamos contenidos, sino participen las mujeres. En la dirección de medios, en la conducción, que haya programas en donde se aborden este tipo de agendas. ¿Tendría que haber algo así como lo que hace el INE, de haber candidaturas, tantas también para mujeres, para que estén en la toma de decisiones? ¿Qué tendría que pasar en la parte mediática? En la parte mediática, pues yo creo que sí lo mismo. O sea, que las mujeres tengan espacios. Primero abrir los espacios, y eso es lo fundamental que tiene Altavoz Radio o la radio pública, que abre los micrófonos a las mujeres de a pie, a las colectivas, a quien esté con la necesidad de alzar la voz. Entonces yo creo que los medios tienen que abrir estos espacios a hombres y mujeres, por supuesto. Ivonne, dame oportunidad. Nos dicen que tenemos que hacer un corte. Regresamos contigo y con usted también en un momento. Así es, y nos quedan dos producciones más. Una es Cartas para la Libertad. A lo mejor le suena ese nombre. Se volvió un programa, nació aquí en Canal 14, y se desprende una coproducción, más bien una adaptación para Altavoz Radio, donde la productora Carla Huete es la narradora. Ella nos platica estas historias de mujeres que por distintas razones pues están en la cárcel en Santa Marta, Catitla. Entonces hay más información que no salió quizás en la producción para tele. Entonces vale mucho la pena escucharlo. Y también tenemos Jornadas Invisibles, que habla sobre el trabajo de las trabajadoras del hogar, que se debe de considerar un trabajo y que muchas de ellas nos cuentan que no ha sido un trabajo valorizado, no se cumplen sus derechos, y es muy importante también visibilizar porque han sido expuestas a muchas violencias. A ver, resumiendo, porque sí son muchos programas, Ivonne, y creo que es muy rica esta programación especial. Nada más rápido, para quien nos escucha, ¿dónde se puede escuchar? ¿A partir de a qué hora arranca el maratón? ¿De cuándo a cuándo se puede escuchar? Muy bien, el sábado arrancamos a las 10 de la mañana con mucho más que dos. Terminamos a las 2 de la tarde con Yo Si Te Creo. Esos programas van en red, están en vivo, serán en vivo para que interactúen. Los demás programas estarán, cambiará un poco la programación. Los invito a que consulten la programación de cada sede en la página de Altavoz, arroba altavozmxradio en Facebook, X e Instagram. Ahí subiremos todos los horarios, pero yo estoy segura que a la hora que los sintonicen escucharán algún contenido referente al 25N. Muchas gracias por esta invitación. También los hombres tenemos mucho que aprender. Así es. Y mucho escuchar y participar, ¿no? Te quiero escuchar. Ahí estaremos, ahí estaremos. Y nosotros nos vamos a pagar la cuenta allá. Venga, Miguel.